De estas categorías Feb, Dwayne Virgil, también Watchman y Álvaro Frutos. Buena plantilla la que tiene el Alcázar, primer balón para el club baloncesto Peñas por medio de Stevie Johnson que juega ya con el base con Juha Sten mandando jugada, buscando el poste bajo para Stevie Johnson, jugador importantísimo para el Peñas. Lo tiene que seguir siendo. Chus Aranda que va a intentar penetrar, busca muy bien a Stevie Johnson en la esquina. Lanza de 5 metros, falla, rebote ofensivo muy bueno de Zach Andrews, vuelve a fallar y finalmente balón para Alcázar que jugará por medio de Ross. Ross jugando con Lions para Virgil, muy fácil, primera canasta fácil para el Alcázar, Javier. Sí, sobre todo hay que estar muy atento, aunque no es un equipo muy alto de estatura pero son jugadores muy versátiles y sobre todo en la zona hay que estar, aunque ahora es la primera canasta de Sten, inaugura el marcador en lo de Peñas. 2-2, 9-10 para que termine este primer cuarto, buena canasta de Juha Sten mostrando esas buenas cualidades las que tiene de irse hacia adentro, penetrar y hacer daño a la defensa rival. Lo que tiene que hacer Alcázar es defender, saber atar en corto a los jugadores. Wassman se levanta, no entra, rebote del club baloncesto Peñas, agarró a Dexter Lions y posesión nueva para Alcázar, el conjunto toledano que va a intentar cargar al poste bajo para que Virgil pueda hacer ahí de las suyas. Cuatro puntos ya para el jugador norteamericano, 2-4. El Peñas que está 2 abajo en este inicio de partido. Muy bien, Juha Sten, a punto. No entro, ahora dispone el finlandés de dos tiros libres para empatar el partido. Y qué bien ha empezado Juha Sten, le vemos muy activo. Ha sustituido, como decías tú, a Herrero, que era el titular fijo, pero bueno, entre los dos se irán haciendo partidos, repartiendo y van jugando. Ha entrado solo el primero, falla el segundo. Y 3-4 para el Alcázar, el Peñas 1 abajo intentando subir las líneas defensivas con Steve Johnson haciendo un 2x1, pudo haber pasos, es lo que pide el público. Pasos de Wasman, que es quien recibe el fondo y recibe el tapón espectacular de SAC Attack, de SAC Andrews, como lo llevaban en la Universidad de Steve Johnson para adentro. Canasta fácil, los dos primeros puntos en su cuenta particular y el Peñas que se pone ya por delante en el marcador en este partidazo que le estamos contando en Huesca Televisión. 5-4 para Peñas, defensa individual por el momento en los dos equipos que están intentando aprovechar sus armas al máximo y estamos viendo cuál es la de Alcázar, el buscar a este hombre, Dwayne Virgil, que anota su sexto punto, los seis puntos del equipo. Se está aprovechando mucho de esa circunstancia, el buscar el 1x1 contra SAC Andrews. No falla y está el norteamericano, ojo, ahí triple. ¡Triple, triple, triple, triple de Asier! 8-6, 8-6 para el Peñas, luego delante, dos puntos arriba. El Peñas que ha empezado enchufado en ataque y quiere seguir bien en defensa, tapando sobre todo a ese hombre, el que ha anotado todos los puntos de Alcázar, el que está haciendo mucho daño. Dwayne Virgil está ahora muy lejos de la canasta, Virgil jugando con Lions para adentro, muy bien, metió la mano Yuha Sten, el balón que se va. El balón, los dos jugadores, tanto Sten como Lions, al final error del Peñas. Y canasta fácil de Lions, el Peñas que ha tenido un despiste defensivo en el saque de fondo, solo quedaban dos segundos de posesión y al final canasta para Alcázar y empate en el marcador. Sten, canastita fácil, canastita fácil, 5 puntos para él. Estamos viendo al Sten que quería el club baloncesto Peñas, el Sten que se fichó para ser uno de los hombres importantes de este conjunto, 5 puntos para él, estamos viendo irse hacia adentro, como también se está yendo hacia adentro todo el rato, el jugador que acaba de anotar un canastón. Una personal y antes la jugada que comentaba en la de Sten, muy buena, está abriendo mucho la defensa al equipo visitante y eso lo está aprovechando el finlandés. Y Virgil que tiene ya 9 puntos en 3 minutos y medio de partido. Habida además, cambio, el primero en el partido, para Alcázar ha salido Xavi Ventura, jugador de la cantera del Juventud, fichado también recientemente cuando Stevie Johnson falla el tiro en el posto abajo. Precisamente Ventura es quien conduce el balón, un base anotador, un base que además este verano estuvo a prueba con el Obradoiro, con el Xacobeo y al final acabó jugando en la Liga Eva, estaba compartiendo sus estudios con el baloncesto y al final se decidió jugar con el conjunto toledano que vuelve a anotar 10-13, canasta de Alex Ross. Máxima renta, 3 arriba. Y Sten que intentó irse hacia adentro, falló la canasta, el Peñas que quiere jugar esas posesiones rápidas, Johnson se lo piensa, hay que jugar, hay que calmar el juego con 17 segundos de posesión, pide un bloqueo exterior, Yujasten se va para adentro y recibió falta. Segundos y bueno, por el momento le está yendo muy bien porque su jugador, Virgil, es el que está llevando el peso arriba en ataque. Falta en ataque. De ojo de Andri. Y vamos a ver si ahora Stevie Johnson que se emparejará con Virgil es capaz de parar al máximo anotador del conjunto visitante. Javier Salsón que por su parte ha vuelto a ser el que era en este principio de temporada que falta le hacía el Peñas después de esa lesión. Y ojo que hay un robo de Sten, se va a solo. Canasta de Yujasten, como ha empezado el finés, 7 puntos para él, 1 abajo el Peñas, 12-13, 2 por 1. El Peñas que está buscando subir las líneas defensivas, hacer 2 por 1, cuesta recuperar. Wasman, canasta para él, sus dos primeros puntos en este partido. También se preparan cambios en Alcázar. Marc Rubio se despoja del chándal cuando recupera el balón el conjunto de Alcázar con Ross. Ross jugando con Ventura, ojo con Ventura, que es un jugador muy anotador, además de saber dirigir muy bien al equipo. Y Alcázar que busca lo mismo, busca sus armas, busca a Dwayne Virgil. Ross, Piru Ross desde la esquina, se salió el balón, tocó Wasman. Está jugando posesiones largas, no le importa que se acabe casi la posesión, pero bueno, se va 3 abajo, el equipo ha salido sorprendido, el equipo visitante, pero yo creo que cuando el Peñas entre en su juego, allá va Salsón. Canasta de Salsón, dos puntos para él, lo decíamos anteriormente, estamos viendo de nuevo a Javier Salsón, el que nos tenía acostumbrados a principios de temporada. El equipo del Alcázar y está muy bien configurado, ya teníamos ya precedentes de que era un gran equipo y aquí de momento lo está demostrando, no se está poniendo nervioso y está haciendo su juego. Es lo que tiene que hacer, es lo que tiene que hacer el Alcázar si quiere conseguir su objetivo. Cuando Xavi Ventura ha anotado el primer lanzamiento libre, hace lo propio con el segundo, dos puntos para él, siguen esos tres puntos de ventaja. Para Alcázar, 14-17 con 4 minutos y 17 segundos para que termine el primer cuarto. Javier Salsón es lo que tiene que hacer el Peñas, tiene que buscar el juego interior, buscar las faltas del hombre más peligroso de Dwayne Virgil. Que están pidiendo esa falta que parecía clara de Virgil, 10 segundos de posesión, le quedarán a Peñas, Steve Johnson haciendo de director, buscando el bloqueo directo, uno por uno, jugando el 2 por 2 con Salsón. Ya le ha costado. Experiencia en muchas ligas, en Europa, en el extranjero, en la NBA. Hace varios años estuvo en Granada y en otros conjuntos de la Liga ACB. Y nueva falta, parece que lo que llevamos de cuarto, por lo que a partir de ahora se irá a la línea de 4-70, a la línea de tiros libres en todas las ocasiones que haya falta. Jujá Sten con el balón, recibiendo el bloqueo de Steve Johnson. Sten que se puede ir para adentro, juega con Asier, muy bien Asier. Vaya gesto técnico, preciosa la canasta. Preciosa la canasta de Asier, Zengotita Bengoa. Se pasó el balón por detrás de la espalda, fintoco hacia un lado, se fue hacia el otro. Y dos puntos fáciles, 16 a 17. Atentos, Lions de 3. Triple, 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 triple de Lions. Ojo con este jugador que también tiene buena mano y puede suplir en lo ofensivo a su compañero de equipo, Virgil, ahora en el banquillo. Cuando Steve Johnson ha fallado, Steve Johnson que tendrá que seguir intentándolo como lo hace en todos los partidos. Ya comentaba esta semana que a le da igual meter dos puntos si al final se consigue la victoria del equipo. Gerard Ward, canasta fácil desde la línea de personal, poniendo a su equipo 6 puntos arriba, 16 a 22. También se preparan cambios en el Peña, Asier. Ojo que se ha podido hacer daño, pisó a su defensor. Con dos cambios en el Peña, sale Óscar Herrero, que ya está defendiendo a tope a Xavi Ventura. Y Mamadidian, que sustituyen a Yuja Sten y también a Sier, que se pudo hacer daño en esa última acción. Falló el lanzamiento Ross y va a jugar, fue más rubio y juega ya el club baloncesto Peñas. Por medio de Dian, el público que se calienta, que anima a su equipo. Hace falta, hace falta ese calor del respetable. Ahora anda para adentro, mal pase, mala selección. Tuvo que irse hacia adentro, buscó un pase muy malo. Ese pase a los pies que no le gustan a los pivots. Sí, a los grandes esos pases son muy peligrosos. Ataca el cuadro del Alcázar. Canasta de Dexter Lyons, también enchufado. Vaya pareja, Lyons y Virgil, como decíamos hace un par de temporadas. Los vimos en las filas del Illescas, haciendo mucho daño también en el Palacio de los Deportes. Steve Johnson sacando para Dian, que se quiere ir hacia adentro, se cae al suelo. Otro mal pase, nueva pérdida de balón para el club baloncesto Peñas. Una de las rémoras que está teniendo el conjunto peñista. Más rubio, que finta, se quiere ir hacia adentro. Se piden pasos, se piden pasos otra vez. Y al final, canastita para Rubio, para el hermano de Ricky. Y ojo, 10 arriba, ¿eh? Dos puntos para él, 16 a 26, con 1,40 para que termine este primer cuarto. Salson, ya él sí que se lo van a pitar. Pudo haber falta. Si el equipo se centra un poco y está más, sobre todo en este minuto 36 que queda, porque ahora ya es la máxima renta, 10 abajo, gana el equipo visitante 16-26. Xavi Ventura con el balón. Ventura recibiendo el bloqueo de Wasman. Se puede ir hacia adentro, busca fuera. Atención, Lions de 3. No entra. El rebote, el rebote, el rebote. Y le va a caer falta a Chusa. A los instantes de la cancha. Mal han comenzado las cosas para el Peñas en este capítulo de faltas. Y también en lo que al marcador se refiere, con 16 a 27 ahora, con un nuevo tiro libre que anota Xavi Ventura. Tres puntos para él. 1,16 quedan para que termine este primer cuarto. Cuando anota también Ventura el segundo lanzamiento. Anota dos, sus cuatro puntos desde la línea de personal. El Peñas que necesita anotar en este ataque, si no quiere irse muy mermado en el final de este cuarto. Dian no anota el lanzamiento de tres, rebote para Gerard Ward. Y el Alcázar que volverá a intentar jugar una posesión lenta, jugando con jugadores interiores. Aunque no va a dar cierto. Un poco de leña dura al juego interior del Peñas, que es lo que le hace falta parar ese juego interior que está demostrando Alcázar. Xavi Ventura, quinto punto para él. 5 de 5 en tiros libres en este primer cuarto. Y ojo que yo en la estadística tiene que ser demoledora, porque tienen que estar en un alto porcentaje, porque casi todo lo que han tirado, salvo dos o tres tiros, lo han metido. Lo demuestra el marcador, ese 16-30, como decías Javier, 14 arriba. Javier Salsón buscando en el interior, no entra. Dian tampoco puede con el rebote, se lo lleva finalmente Wasman. Ahora puede correr Alcázar. Javier Juárez le dice a sus jugadores que tiempo, que tiempo, que hay que apurar la jugada. Y Lions, que estaba auténticamente solo. Hay ahí un mismatch entre izquierdo y Dian. Es Lions quien tiene el balón. Wasman a la media vuelta, ganchó con la izquierda. Vaya pedrada que se ha tirado el jugador de Alcázar. Y el Peñas que apurará la posición, porque quedan 17 segundos para que termine este primer cuarto. Recordamos, 14 abajo. El Peñas, que nos tiene acostumbrados en esta temporada el hacer a veces malos primeros cuartos, luego recuperar, pero parece que es demasiada la distancia. Salsón que no anota, no anotó Dian, no anotó izquierdo. Tres oportunidades y se acabó el primer cuarto con el resultado de 16-30. Se va a reanudar el partido. Va a comenzar este segundo cuarto con posesión para Alcázar. Con Virgil con nueve puntos como máximo anotador. Seguido de Dexter Lions con siete en el Peñas. Estén con siete puntos y Asier con cinco. Son los máximos anotadores. Ventura se quiere ir hacia adentro. Da la vuelta buscando a Rubio. Rubio para Wasman, sacando y circulando muy bien el balón. Pitaron tres segundos en la zona cuando había anotado el triple. Almazán que entra por primera vez en el partido. Otro de los jugadores a tener en cuenta. Y es que cualquiera que salga, exceptuando los juveniles de Alcázar, lo puede hacer muy bien. Salzón ya con el balón con Mahamadí. Dian buscando el uno por uno. Muy cerrado Asier que va a tener que contemporizar. Diez segundos de posesión le quedan al Peñas. Buscando al posto bajo Javier Salzón a la media vuelta. Buena la acción. No entró la ganasta. Javier Salzón que puede cogerse la bota. Uno, dos. Se han botado todos en el pie. Y al final va a ser... Vaya jugada más tonta y que se ha beneficiado en el Nuevo Huesca. Sobre todo porque si no, ya era balón para el equipo visitante. Va a haber falta, va a haber falta de Wasman. Cuando Alcázar no. Dieciséis para que termine la primera mitad. Para que termine este primer cuarto. Siguen esos catorce puntos de ventaja para Alcázar. Dieciséis a treinta. Dian que se va para adentro. Espectacular. Vaya condiciones físicas que tiene Mahamadí Dian. Esperemos que hoy sea uno de esos días en los que está acertado, está enchufado. Y puede darle alas al Peñas que necesita recortar esa ventaja que ahora es de doce puntos. Almazán. Almazán jugando con Rubio. Hizo pasos. Pasos clarísimos. Grita Peñas y sobre todo hay que aprovechar los dos errores que ha tenido el cuadro visitante. Pues para intentar meter canasta y acercarse lo más posible en el marcador. Que las ventajas ahora de doce puntos. ¡Qué bien Dian! ¡Canasta de Mahamadí Dian! Reverso espectacular del jugador del Peñas. Un Peñas que se viene hacia arriba en defensa. Haciendo dos por uno. Con izquierdo sobre Wasman. Con Oscar Herrero. Con esa defensa que le caracteriza sobre Xavi Ventura. Uno de los destacados. Ojo guarde tres. No entra. Buen rebote para Asier. El Peñas lo que tiene que hacer es correr. Que es lo que le ha caracterizado durante este año. Posesiones rápidas. Aunque ahora la selección de tiro no fue buena. No fue la más adecuada para Asier. Suerte de Oscar Herrero que estuvo muy muy listo. Y cogió ese rebote ofensivo. Salsón fuera de la línea de 6.25. A la esquina para Herrero. Se va para adentro. Finta. A punto. Y no tan a punto. Perdió el balón. Lions que se va para adentro. Uno contra dos. Falla Lions. Rebote de Ventura. Y falta de Dian que metió la mano. No anotó la... 20 Peñas. 30 Alcázar. Qué error de ahora de Oscar Herrero. Pero bueno... En este primer cuarto, como estábamos comentando, son muy pocos los tiros que ha fallado Alcázar. Sobre todo por esa circunstancia. Porque han sido todos tiros muy cercanos. Sí, y Javier Juárez, que ya se ha dado cuenta. Ya se ha sacado a sus hombres pesados. Ha salido Virgilio. Ha salido Lions. Dos jugadores que estaban de refresco. Pero ese parcial de 4-0 ha asustado al entrenador visitante. Y ya pone todo lo que tiene lo mejor el equipo visitante. Toda la carne en el asador. Y Chavi Ventura, de quien había cometido la falta desde el banquillo visitante, se estaba pidiendo que había sido falta del jugador peñista. Que es precisamente quien tiene el balón. Jugando con Salsón, muy lejos. Ahí no le puede hacer daño a Javier Juárez. Asier, también desde el exterior. Asier que intenta irse para adentro. Remonta a línea de fondo. Bonito el aro pasado. No pudo izquierdo en el rebote. Que al final se lo quedó Almazán, que juega ya con Chavi Ventura. Después de que había hecho lo más difícil, de superar a Juárez con la envergadura que tiene. Pues bueno, le pegó en el aro, no pudo. Ataca el cuadro visitante. Canasta de Juárez. Javier Juárez, 4 puntos para él. 20-34 vuelven esos 14 puntos de diferencia con los que nos fuimos al final del primer cuarto. Óscar Herrero que no anota el triple. El Peñas que no está teniendo esa fluidez en el juego que ha tenido en otros partidos de la temporada. Y tampoco están teniendo acierto en esos tiros que en otras ocasiones sí que suelen entrar. Jeroz Guarra va a buscarlo desde la esquina. No anota el triple. Asier pide en falta de Virgil. Al final el balón que se lo va a llevar Óscar Herrero. 2 por 1, 3 por 1. ¡Ale up! Canasta de Dian. Y esto es lo que le hace falta al Peñas. Esa alegría en el juego que nos tiene acostumbrados. Correr y sobre todo defender. La defensa tiene que ser la principal arma para parar a este conjunto. Y desde la defensa, desde el rebote defensivo, saber correr. Izquierdo. Izquierdo que ha salido para intentar parar a Virgil. Que sigue imparable. 11 puntos para él. Pudo haber rodeado a Izquierdo con la mano. Hacer la jugada que hacía Audi Norris en sus tiempos del Barça en ACB. Que luego se hizo que fuera falta cuando rodeaba a un contrario. Quien se la busca ahora es Javier Salsón. Pide falta. Yo creo que la ha habido, eh. Creo que la ha habido, aunque se quejaba el jugador. Pero faltan esos robos de balón que nos tiene acostumbrados al equipo. Ahora la defensa está siendo muy... ...floja del equipo local. Y ojo porque hay tiempo muerto de Ángel Lavarro. 22 a 38 con 5 minutos y 59 segundos para que se termine esta primera mitad. Están en cancha. Yuja Sten, Sacandrius que es quien saca. El capitán Chusaranda, Stevie Johnson y Mamadi Dian. Por parte del conjunto de Alcázar, Virgil, Lions, Ward, Ventura y Almazar. Un auténtico equipazo. Sacandrius que no había tenido oportunidad de lanzar en el primer cuarto. Lo hizo ahora mal también. Sigue esa distancia. El Peñas que no anota, que no está teniendo esa fluidez en ataque. Esos ataques que le han dado el poder estar donde está en la clasificación. Virgil que falló por fin. Pero estuvo muy listo Ward. Buscó la espalda de su defensor que no bloqueó el rebote y consiguió la canasta. 22 a 40. Y lo raro es ver a un Peñas a estas alturas de partido con 22 puntos. Sí, 22 puntos. Sobre todo no está saliendo nada esos fallos. No se puede dar nunca el partido por perdido. Con este equipo, que con este equipo, concesiones pocas. Lanzamiento de Johnson. Y llorando, llorando, llorando. Pero igual valen estas canastas. Dos puntos para él. Cuatro en su cuenta particular. 24 a 40. 16 puntos de ventaja. Ha habido relevo en los bases del conjunto visitante. Se ha ido Xavi Ventura. Un Xavi Ventura que ha anotado 10 puntos. Y otra vez, otra vez Virgil buscando al poste bajo. Y otra vez, canasta. 13 puntos. Está matando el juego interior toledano. Está matando Dwayne Virgil a los jugadores peñistas. 13 puntos para él de los 42 que lleva su equipo. Un Virgil que además ha vuelto a la cancha hace muy poquito. Yuhasten. Yuhasten jugando con Chus Aranda. Buscará a Steve Johnson desde la esquina. Se levanta de tres. No anota. Quedaban cinco segundos de posesión. El Peñas que sigue sin anotar. 24 a 42 con 4 minutos y 17 segundos para que termine esta primera mitad. Con el resultado que estamos viviendo, que estamos viendo en este Palacio Municipal de los Deportes de Huesca. Será ya Frutos el que juegue para Alcázar. Frutos que intenta conectar con Ward a punto de perder el balón. Lions con 16 segundos de posesión. Buscando el 2x2 con Ward jugando de tres puntos. Mucho está lanzando de tres puntos el jugador norteamericano. Un jugador interior que está lanzando mucho de tres. Steve Johnson muy bien. Canasta de Steve Johnson. Y esto es lo que hace el Peñas. Correr, coger a la defensa rival sin que todavía esté preparada. Y 26 a 42. El Peñas que necesita subir un pistón en defensa. Hacer algo para que el hombre que está pidiendo el balón, que es Duane Virgil, no tenga la facilidad que está teniendo para anotar. Muy bien cerrado el rebote. Juhastén con la moto puesta para Dian. Inténtase para adentro. Rebote a punto de perder. Línea de fondo. Recibe el tapón de Jero Ward. Se la quitó. Pero en falta. Que tiene el dorsal número 15 de Alcázar. Pero bueno, el equipo tiene que hacer como antes lo que dices tú. Defender y morder más en defensa, más agarrido. Y no dejar pensar sobre todo a los bases del equipo visitante. Y salir corriendo y cerrar, cerrar sobre todo a Virgil. Defensa por delante. Ahora lo hizo muy bien Steve Johnson, pero el hombre de la ayuda no estuvo atento. Y bate de Virgil. 15 puntos para él. Y al Peñas no lo habíamos visto esta temporada en esta situación. Con 18 puntos abajo. Juhastén que va a lanzar de tres. No anota. Rebote ofensivo. Bien para Mamadi. Buscando a Steve Johnson. Lo encontró. Y ocho puntos para Steve Johnson. El norteamericano que anota para Peñas. 28-44 con 2-35. Virgil jugando muy lejos del aro. Va a buscar ahora esa posición en el poste bajo. Donde está, como decimos, matando al Peñas. Muy bien el dentro-fuera. Frutos. Triple. Qué bien jugó el dentro-fuera. Los jugadores peñistas se cerraron sobre Virgil. Qué tanto daño le está haciendo. Supo muy bien ver a su compañero que anotó de tres. Su primera canasta en el partido. Frutos. Tres puntos. 28-47. Dian jugando con Sten hacia adentro. Sten le caerá falta la temporada que puedan hacer lo que está haciendo hoy el Finés. Sí, sobre todo, pues tampoco es fácil ir con el marcador detrás. Como está yendo el equipo porcense ahora. Pero bueno, se está haciendo lo que se puede, digamos, en este segundo cuarto. Y vamos a ver si el equipo de aquí al descanso puede intentar reducir todas las ventajas posibles. En el cuadro visitante, Lions, War, son los que están llevando la batuta y Virgil. Esos tres decimos que está llevando la batuta el equipo visitante. Virgil con 15 puntos, Lions con 7 y Ward, que es quien recibe el balón. No anotó, pero estuvo ahí muy listo Wasman y cuatro puntos para él. Está claro que el Peñas, cuando ha tenido la posibilidad de coger rebote defensivo, ha podido correr y ha podido hacer algo en ataque. Por lo menos tirar. Buscando el alley-oop. Están intentando animar a sus compañeros, que se ven 20 abajo en el marcador. No le están saliendo, no le están saliendo las cosas hoy al Lobe Huesca. Y sí que le están saliendo al Cázar. Pudo haber falta en ataque de frutos, que se va hacia adentro. Y canasta fácil. Estamos viendo penetraciones, canastas en el poste bajo. Y de allí que el porcentaje de tiros sea muy bueno. Le van a pitar pasos. Pasos para el club Baloncesto Peñas, para el finlandés Juhasten, que está ya con frutos. Estamos insistiendo. Muchas canastas fáciles para el conjunto toledano. Canastas desde el poste bajo, canastas en bandeja y mucho tiro libre. Ahora sí, el alley-oop. ¡Canasta! ¡Sacatac! ¡Sacandrius! Esto tiene que venir bien al Peñas. Que se venga el público arriba, aunque son muchos los puntos de desventaja. Veinte y no quedan más que cuarenta y seis segundos para terminar esta primera mitad. El Peñas otra vez se pide, otra vez se pide. Falta en ataque el árbitro que no la quiere pitar. Almazán que falla. Rebote de Wassman. Almazán otra vez con el balón. Y nueva posesión que apurará frutos. Marcando pulgar arriba, jugando con Lions. Lions en ese dos por uno. Hubo cambio de asignación defensa. Y el Odguar se quiso aprovechar de que tenía un defensor más pequeño. Primera mitad, el Peñas que buscará el último ataque de esta fase del partido. Y lo hace con Steve Johnson subiendo el balón. Organizando con sus compañeros abiertos. Y veremos qué es lo que va a buscar Steve Johnson. Buscan un corte para mover la defensa. En las esquinas, Yuja Sten y Mamadi Dian. Para adentro, Steve Johnson a punto de perder. Tres segundos. Steve se levanta de seis metros. No entra. Rebote para Alcázar. Y se terminará esta mala. Peñas de base. Saldrá frutos. Y en el otro alero está Almazán. Que tampoco ha tenido mucho protagonismo. Pero que puede tenerlo en cualquier momento. Comienza ya esta segunda mitad. Con un Peñas que busca el juego interior de Steve Johnson. Con Jerox Ward. Falló Steve Johnson. Nuevo error en ataque del Peñas. Empieza fallando. Y empieza ya defendiendo. Yuja Sten a frutos. Virgil muy lejos del aro. Allí no es peligroso. Allí no ha hecho nada en el partido de hoy. Y se le ve con dudas en lo que es el pase del balón. Pero ahí le vemos ya intentando postear. Almazán que se levanta. Canasta cuando quedaban tres segundos de posesión. Es lo que va a buscar ahora el conjunto de Alcázar. Hacer posesiones largas. Jugar dentro. Jugar dentro. Dentro. Fuera. Y al final buscar un tiro. El Peñas que sigue con lo mismo. Steve Johnson. Steve Sistema. Y ahora encontró muy bien la falta de Dexter Lions. En la anterior jugada pudo haber también falta. Aunque Jerox Ward estaba con los brazos bien arriba. Por lo tanto no fue falta personal. Pero se ven claras las intenciones del Peñas. Balones abajo. Sí. Pero ya es tremendo. La envergadura que tiene Ward. Es un jugador espectacular. Ya lo comentaba Sergio. De lo que ha sido este jugador. Y dónde ha estado. En la Liga CB. Pero bueno. Han metido ellos canasta. Y no queda otra que el público. Que a lo mejor no se esperaba. Esta reacción del cuadro visitante. Tiene que empujar más. Y a ver si el equipo. Pues bueno. Puede ir recortando. Y puede poner en problema. Al cuadro visitante. Steve Johnson que solo anotó un tiro libre. Robó muy bien el balón. El fin es. Yuha Sten. Se puede ir hacia adentro. Hacia fuera. Con el Capi. Con Chus Aranda. Aranda para Steve Johnson. A punto de perder el balón. 12 segundos de posesión. Steve Johnson de nuevo posteando. Coñeró Ward. Dexter Lions hizo muy bien el 2 por 1. Aguarismos en el marcador después del descanso. Steve Johnson con 6 segundos de posesión para adentro. Buscando a Ward. Muy bien ahora Steve Johnson. Y está clara la cosa. Están haciendo en este partido. Recordamos con un Dwayne Virgil con 15 puntos. Un Ward con 6 puntos. Y también la labor que ha realizado Washman. Y si encima no se está acertado tampoco en los tiros libres. Mal las cosas para el Peñas. Aplausos para Steve Johnson. Vamos Stevie. Vamos con ese segundo lanzamiento. Dentro. 10 puntos para Steve Johnson. 33-53. Y presiona todo campo. Que es lo que tiene que hacer el Peñas. Si quiere cambiar el ritmo de este partido. Aunque la sacó con mucha facilidad. A través del bote. Frutos. Marcando ya jugada. Frutos que encuentra a Lions. Lions de nuevo con Frutos. Se va para adentro. Muy fácil. Almazán de nuevo. Un tiro cómodo. Desde los 5 metros. Canasta de Almazán. Y lo hemos advertido. No había entrado un juego en esta primera mitad. Pero ojo como se enchufe este jugador Javier. Si ojo como se enchufe. Y sobre todo lo que comentábamos. Ojalá Salsón. Canasta de Salsón. Pero lo que comentábamos. Un equipo que la posesión la está aguantando. Hasta casi un segundo o dos. De acabar la posesión. Y eso es lo que quiere hacer el cuadro visitante. Pues para tener mayor posesión. Y ya si la mete. Pues bueno. Ya poco puede hacer. Aunque ahora recupera. Segundo de posesión. Para Alcázar. Que va a jugar. Va a seguir jugando esas posesiones largas. Para administrar esa buena renta de 20 puntos que tiene el marcador. El Peñasque. Que ha subido líneas en defensa. Que está. Se ve otra actitud. Y ganas. Esas ganas de remontar el partido. Estén. Muy bien para Stevie Johnson. Pudo haber falta de Lions. Se le escapó el balón. Y al final. Se están fallando esos tiros fáciles. Que te pueden dar la diferencia. Los que está anotando Alcázar. Fuera. Debajo de la canasta. Fuera para el Peñasque. Que no tuvo suerte en esta ocasión. Dos por uno. El Peñasque. Que está defendiendo los bloqueos directos con dos por uno. Buscando otras opciones en defensa. Yeroguar. Fintó muy bien en la línea de tres. Para adentro. En el último segundo de posesión. Cogió el rebote. No. Ahora sí. Bien para Asier. Que va a intentar correr. El pase para Stevie Johnson. A punto de perder. Esquinita para Chus Aranda. Vamos Capi. Triple. Triple. Triple de Chus Aranda. El segundo triple que anota el Peñas en este partido. Triple de Chus Aranda. El público que se anima. Los jugadores de Alcázar. Que no atacan ya tan fácil. A punto de hacer campo atrás. A punto de hacer campo atrás. Frutos. 38-55. Dos por uno. Sten roba el balón. Campo atrás. Y el objetivo tampoco es remontar ya lo antes posible. Es ir poco a poco mermando al conjunto de Alcázar. Y ir reduciendo la ventaja. Para poder llegar al último cuarto. Con posibilidades de estar allí y llevarse el gato al agua. Salsón buscando en el poste bajo la media vuelta característica del jugador. Qué bien. Yuhastén. Cogió el rebote ofensivo. Muy listo. Yuhastén. Y el Peñas que arriba. Que aprieta. Que aprieta a los jugadores. Almazán. Dos por uno. Almazán. Stevie Johnson. Qué bien Stevie. Para Yuhastén. Pase por atrás. Canasta. Yuhastén. A punto de adelantarse a esa línea de pase. Sé que bien Virgil al rebote. Y le va a caer falta a Stevie Johnson. A Stevie Johnson y rompe un poco esa buena dinámica. Sí, rompe un poco la dinámica. Había sido un parcial de 9-0 para los hombres de Ángel Navarro. Ahora se ha parado por este canasta de 2 más 1 de Virgil. Pero bueno, el equipo tiene que seguir así. Y sube la pelota Sten para intentar conseguir el punto 44 o a su vez 45. Ahí estamos. Stevie Johnson lo intenta. Falla Stevie Johnson. El rebote tocado por un jugador de Alcázar. Posesión 9 a 24 segundos. 16 puntos arriba. El público que sigue insistiendo que hay contactos en esas jugadas en las que Stevie Johnson está intentando la canasta. Sten con el balón. Sten que viene el corte de Chus Aranda. Muy bien. Se adelantó a Ward. Importante también que Chus Aranda se meta en el partido. Que pueda encontrar esos lanzamientos y también las penetraciones. Xavi Ventura que se puede ir hasta adentro y le va a caer falta. Que vale ya. Que también hay faltas en el lado del Peñas. Se retoma el juego con 44 a 58. 14 puntos de ventaja para Alcázar. El Peñas que ha frenado bien a Lions pero tiene mucha calidad. Buena canasta. Hizo volar a su defensor. Cuando caía dio un pasito y canasta. 44 a 60. De nuevo el Stevie Sistema. Stevie Johnson en el puesto de bajo. Y tampoco hay falta en esta ocasión. Ward tenía bien los brazos arriba. Y el público que se está empezando a enfadar. 4 a 43 para que termine este periodo el tercero. Y ahora hay pasión ya Javier. ¿Cuántas faltas para el Peñas? 9 faltas las que está teniendo a 3. Pero está teniendo para Salsón y sobre todo. 3 faltas del conjunto y es la segunda de Salsón. 3 faltas para el Peñas en este cuarto. Le queda todavía alguna para llegar al bonus. Y Lions que tiene esa calidad indudable y anota una nueva cana. Está 44 a 62. 18 puntos de ventaja. De nuevo Alcázar que se ha quitado en esa empanada inicial. Y que está volviendo a atacar bien. Asier de 3. Triple, 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 triple. Asier. 47 a 62. 15 puntos el Peñas que lo sigue intentando y que lo va a intentar hasta el final. El Peñas que no va a dar este partido por perdido. Y es que es un partido muy importante entre dos aspirantes a estar el próximo año. Como decíamos antes. Entre 3 hombres. Virgil. Está también Ward y Lions que son los que llevan el peso en el equipo. Con la dirección sin olvidarlo de Xavi Ventura. Y también acompañados por Alex Ross, por Piru Ross. Un jugador también importante en el conjunto de Alcázar. Línea de fondo para Andrius. Que quiere desquitarse de lo que ha sido su partido. ¡Cara está! Puede ser jugador. No hay ningún jugador en el partido que tiene problemas de faltas. Andrius que buscará completar y redondear esa jugada de 3. No anotó lástima ese tiro libre. Siguen los 13 puntos de ventaja. 49 a 62. 3.30 para que termine el tercer cuarto. Y el Peñas que buscará esa defensa. Xavi Ventura se pide que saca el codo. Lo decía antes Ángel Navarro. Saca el codo ante Yujasten. Le quedan 6 segundos de posesión. Se le acaba muy bien en los bloqueos. Javier Salsón. Falta y va a pitarle técnica. No ha protestado ahí al público. Y bueno, bronca tremenda en el Palacio de los Deportes. Una falta muy rigurosa. Falta y técnica. Pues Javier Salsón que tenía dos faltas. Se quedará con cuatro y saldrá Stevie Johnson. Xavi Ventura que está en la línea de tiros libres. Lástima de jugada. El Peñas que estaba anotando con facilidad. Estaba defendiendo bien. El 2 por 1 era bueno. Estaba muy lejos de canasta. Quedaba poca posesión todavía. Y el público. El público que está muy enfadado. No es para menos por esta actuación arbitral. 49 puntos que lleva el Peñas. 63 Alcázar anotó uno de los tiros libres. El jugador Xavi Ventura. Se pide ahora que se iba el balón fuera. Pero recuperó Peñas. Yujasten con Asier. Asier se para. Atalbero canastita de Asier. Buena canasta de Asier. Alcázar anota dos puntos más. Asier, Cengotita, Bengoa. Y el público que aprieta. El público que aprieta. 51 a 63. Hay partido Javier. Hay partido. Hay partido. 12 abajo. Ahora vamos a ver la defensa. Y ojo en ataque. A compensar. A compensar. Una plantilla pero 2'38 para finalizar este cuarto. Y ahora es cuando el equipo tiene que dar el todo por el todo. Y intentar recortar. Y ponerse incluso a 10 puntos. O bajar esa barrera psicológica. Diane con el balón. No nos hemos visto a Diane en esta segunda mitad. Diane muy bien para Stevie. Canastita fácil. Stevie Johnson. Y 10 puntos. 53. No, finalmente 53. 64. Había notado Xavi Ventura los dos lanzamientos desde la línea de personal. 53. 64. 11 puntos de ventaja. Y el público del palacio que ahora sí. Que ahora aprieta en todos los ataques. Saca Andrius ante Gerard Ward. Dos jugadores muy potentes físicamente. Y muy bien ahora la defensa con el cuerpo de Andrius. Se acababa la posesión. Y... ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima! Queda 1'52 para terminar este cuarto. Ellos están teniendo problemas. Guarda el banquillo. Y en lo positivo el Peñas que está ganando de 9 puntos este tercer cuarto. 53 a 64. 13 puntos que ha notado solamente el conjunto de atención que se ha quedado Juha Sten con Virgil. Ahí recupera ya Stevie Johnson. Piru Ross de 3. Tocó muy bien el balón. Sac Andrius. El Peñas que intenta correr. Stevie Johnson buscando la esquina. Para Diane. Diane con Piru Ross se cae al suelo. Atención. Sac Andrius con Sten. De nuevo a la esquina para Diane. Que bien remonta la línea de fondo. Aro pasado. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y qué plástico lo hace Diane. ¡Qué condiciones tiene para jugar al baloncesto! 55 a 64. Hay partido, señoras y señores. Se lo hemos dicho. Se rebaja esa barrera psicológica de los 10 puntos. Falla Virgil. Y ahí es donde tiene que estar Sac Andrius. Cogiendo el rebote. El Peñas al ataque en la esquina. Sierre pintando. Se pedía la falta. Se pedía. Se ha sacado un poco el culo, ¿no? Sí. Y le ha sacado un poco el culo. Y yo creo que la falta haya existido. Movió la cadera Almazán. El árbitro no lo vio así. El balón se fue fuera. Y con 44 segundos. Que le quedan a este tercer cuarto. El Peñas que está 9 abajo. Sigue remontando. Defendiendo muy bien. Que bien la intimidación de Sac Andrius. El rebote para este billón. Quedan 33 segundos de cuarto. Estén que se va a ir para adentro. Atalero Canasta. Canastita de Yujásten. 7 puntos. 7 puntos de ventaja. Los que tiene Alcázar. Que viene el Peñas en este tercer cuarto. 2, 3. Hasta 3 por 1. Y esto es lo que pasa en la presión. Que si haces hasta 3 por 1. Se queda un jugador solo. En este caso Virgil. 20 puntos para él. Pero vamos. Que siguen esos 9 puntos de ventaja. Y el Peñas que va a jugar la última posesión. Quedan 5 segundos. Stevie Johnson que recibirá el bloqueo de Andrius. Stevie Johnson a punto de perder. Tiene que tirar. Stevie. No entró. Muy forzado. Lástima. Lo que está claro. Es que quedan 10 minutos para que se decida este partido. Con 9 puntos de ventaja para Alcázar. Que es quien tiene la primera posición. Wassman jugando lejos del aro. Fue de la línea de 6.25. Que bien Yujásten. Como está el fitness. Canasta. Canasta de Yujásten. Haciendo lo que mejor se va a hacer. Robar el balón e irse hacia adentro. Como una exhalación. 7 puntos de ventaja para Alcázar. El Peñas que sigue en racha. El Peñas que ha mejorado. Y como lo ha hecho en defensa. Ha sabido parar el juego interior. Ha sabido parar el juego exterior. Virgil recibe. Cerrado por Andrius. Cuando quedaban 2 segundos de posesión. Que lástima. Que lástima. 22 puntos para Virgil. 59.68. Siguen esos 9 puntos de ventaja. Para el conjunto toledano. Que lástima. Que lástima. Porque se estaba acabando la posesión. Andrius que buscara y se hacía adentro. Frente a Virgil. No entró. Pero le supo sacar. Puede alcanzarlo hasta ahora. A 8 puntos. Vamos a ver estos tiros libres ahora. De Andrius. Pero queda un todo un cuarto. 9 puntos. 9 puntos de ventaja. 5, 9, 6, 8. Lástima, lástima, lástima. Saca Andrius en los tiros libres. El Peñas que no está teniendo hoy acierto. Desde la línea de 4.70. Sigue ese 59 a 68. Esos 9 de ventaja. Ahora sigue. Era la promolición Javier. Son 8 puntos ya. 8 puntos que lleva el equipo visitante. Ya no juega tan alegre como lo hacía en el primer cuarto. A ver si el equipo orcepsi se puede aprovechar de esa circunstancia. Ataca el cuadro visitante. Almazán pisando dentro para Virgil. Le paró bien. No está tan acertado. Pero qué lástima. Cogió el rebote Jeroard. Canasta. Buena canasta Jeroard. A punto estuvo de taponar saca Andrius. No pudo ser. Se puede ir para adentro Dian. Va a intentar sacar hacia afuera. El Peñas contemporizando un poco el juego. Asier que se va para adentro. Buscando a Juhastén. Tiene a la esquina Stevie Johnson. Quedan 10 de posesión. Para adentro Stevie. Lástima. Y le va a caer falta en ataque. 6-0. 7-0. 10 puntos de desventaja para el Peñas. Que vuelve con esa presión. Metiendo la mano Juhastén. Jugándose en la falta. 2 por 1 que lo van a hacer ahora Andrius y Juhastén. Atención que se queda Virgil otra vez. Solo debajo de la canasta. Es el problema que te puede causar este tipo de defensas presionantes. Impresionantes. Jero Ward jugando de cara al aro. Rubio pintando. Buscando el juego de Virgil. Virgil para Chay Ventura. Se le acaba la posesión. Pero qué lástima otra vez el rebote defensivo. Hay que cerrar el rebote defensivo. Ha ocurrido ya en varias ocasiones. Mal tiro. Acababa la posesión. Pero Jero Ward estuvo muy listo. Y se vuelven a sobrepasar esos 10 puntos de ventaja. 12 ya para el Alcázar. Falló ahora Diane. Viene el rebote. Stevie Johnson que no está acertado. Fallando ese tiro fácil. Stevie Johnson. Lástima. 7-28 para que termine el partido. Chay Ventura con el balón. El Peñas que intenta defender fuerte. Que necesita el robo de balones. Y sobre todo cerrar el rebote defensivo. Que no le ocurra como en esta última ocasión. El Peñas que está saltando a los 2 por 1. Se queda solo Rubio. Triple. Triple, triple, triple. Marc Rubio. 5 puntos para él. Vuelve a abrir brecha Alcázar. 60-75. Stevie Johnson. Línea de fondo para Asier. Buena canasta de Asier. 2 puntos más para Asier. Cengotita Bengoa. 13 puntos de desventaja. Y ahí le van a caer falta. Para esa defensa y a estar pendiente de intentar robar el balón. Porque ahora se han vuelto a ir otra vez. A 15 puntos. Y ojo porque esto... A 13 puntos. Perdón. Y ojo. Esto ya se está poniendo un poco complicado. Pero... Queda mucho. 6 minutos 40. En básquet. Todo puede haber. Aunque es... Es mucho tiempo. Un equipo muy experimentado. Queda mucho tiempo. De cara. Como le gusta jugar a Jerobar. Reencarando. Y canasta de Jerobar que está tomando el mando del partido en este tramo. 12 puntos para él. Jugando muy bien de cara ante Sac Andrius que no pudo taponar el lanzamiento. Stevie Johnson buscando a Sac. Se le va a escapar. Pero tocó arbitraje. 6-2. 7-7. 15 puntos de ventaja para Alcázar. Dian. 12 segundos. Insistimos de posesión. Intentando irse para adentro. Se cierra dos jugadores ante él. Almazón le dio un manotazo. Muy bien Andrius. Canasta de Sac Andrius. Hacia adentro. 6-4. 7-7. El Peñas que sigue intentando esa presión. Intentando dificultad. Y sobre todo que no pueda subir rápido el balón. Riguroso. Algo de contacto. No de todo. Pero podían dejar un poco los colegiados que están siendo muy afortunados. Abroncados por el público. Tres faltas que lleva el Peñas. Una Alcázar en este último periodo. Siguen esos 13 puntos de desventaja. El Peñas que está ya buscando romper ese ataque a base de dos contra unos. Yeroguar poste bajo. Se le escapa el balón. Ahí lo consiguió el más alto. Virgil. Falló. Falló. Falló la grasa fácil. El Peñas que tiene otra oportunidad para seguir acercándose en el marcador. Lo intenta por medio de Asier. Le paró muy bien. Dwayne Virgil. Oscar Herrero puede lanzar. No lo hace. Sí que lo va a hacer Asier. No entra. Rebote ofensivo para Sacandrius. Y ahora sí que hay falta. Por 7. Y toda la posesión va a jugar por recortar diferencias. Por ponerse de nuevo a 11 o a 10 puntos. Lo intenta de 3. Es triple. Triple, 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 triple. Oscar Herrero que pone de nuevo la diferencia en 10 puntos más. Rubio puede perder el balón. El público pide dobles. Estuvo muy bien la defensa. También lo pide Asier. Al final nada. Pero el Peñas está consiguiendo su objetivo. El que Alcázar no pueda atacar. Que le queden pocos segundos. Pero si lo hace con la facilidad que en estos momentos tenía Virgil. Que anota su punto número 24. No se va a poder hacer nada. 12 puntos de ventaja. Oscar Herrero amenazando el tiro exterior. Oscar Herrero jugando con Salsón. De nuevo Oscar. Que se quiere ir hacia adentro. Lanzamiento muy forzado. Pega en el tablero. Y va a ver con mirar más el aro. Como suele realizar en otras ocasiones. Steve Johnson jugando fuera de la línea de 6'25. Con Oscar Herrero que intenta penetrar. Javier Salsón. Tirito de 5 metros. Buena canasta de Javier Salsón. 6 puntos para él. Vuelven esos 10 puntos de ventaja. Vamos Peñas. Vamos Peñas. Lo tiene que intentar por todos los medios. Buscando esos 2 por 1. Que no pase de campo. Y esto es lo que también puede hacer la presión. Sin ocasiones de balones. No siempre hay que buscar el robo. El robo de balón. Que es lo que parece muchas veces con las presiones. 10 puntos de ventaja. El Peñas jugando otra vez para bajar esa ventaja. Oscar no entra. Buen rebote del capi de Chus Aranda. De nuevo el Peñas que va a jugar. Insistimos para bajar esa distancia psicológica. Buena puerta atrás de Asier. Intenta remontar línea de fondo. Tiene que sacar. Le quedan 12 segundos de posesión al Peñas. Un poco atascado en este ataque. Javier Salsón de 3. No entra. Y el rebote que se lo encuentra Oscar Herrero. Canastita para Oscar Herrero. 5 puntos para él. Y 8 de ventaja. El Peñas que sigue insistiendo con la presión. Más rubio que la quiere sacar con bote. Y va a haber falta. Metió la mano así. Se va Xavi Ventura. No tan acertado como en otros momentos del juego. Y vuelve a la cancha. Frutos. Otro base que lo ha estado haciendo muy bien. Dirigiendo al conjunto toledano magistralmente. Virgil recibiéndose 2 por 1. Teniendo que sacar tocó el Peñas. Que sigue insistiendo. Así que eso es mucho. Y además solo son 8 los puntos de ventaja que tiene el Peñas. Que tiene que seguir impidiendo esas canastas fáciles. Esos despistes en el rebote defensivo. Gerard Guarda a punto de perder jugando de cara. Le quedan 10 segundos de posesión jugando con Asier. Ahí tiene ventaja. Pisó línea de fondo. El árbitro lo vio. Y va a haber campo atrás. La salvó bien. La salvó bien. Ahora sí. Campo atrás. Pero quedaban 2 segundos de posesión. Que lucha por el ascenso a la Liga Lévoro. Steve Johnson con el balón para el Peñas. Steve Johnson puede penetrar buscando bien a Javier Salzón. A punto de perder. Javier Salzón ante Gerard Guarda. Pudo haber falta. O eso es falta. O balón para Alcazar. Porque el que hace el tapón es Gerard Guarda. Aunque el árbitro consideró que fue Javier Salzón el último en tocar el balón. No ha habido muchas protestas. Así que Javier Salzón ha debido tocar el balón. 4 hombres del Peñas arriba. Sacando fácil a Alcazar la presión. Buscando de nuevo esos 2 contra 1. Jugadores abiertos de Alcazar. Para poder con pases superar esa presión. Pero el Peñas está consiguiendo que se retrase el ataque. Y ya solamente le quedan 10 segundos. Frutos. La misma jugada. Pasos. Pasos. Tocó muy bien. Alcazar lo ha esperado muy bien. Sigue lo mismo. 8 arriba. 2.40 para finalizar el partido. Y una lástima que el Peñas va a pagar esa mala primera mitad. La que ha realizado el conjunto oscense. Que está 8 puntos por debajo. Ahora 6. Con una nueva canasta de Chus Aranda. 7, 3. 7, 9. 6 puntos rapidísimo. Y fallando el conjunto toledano. Puede haber triple. Lo va a lanzar Asier. ¡Triple! ¡Triple, triple, triple, triple! Asier, Zengotita, Bengoa. Y el Peñas que se pone a 3 puntos después de ir en momentos a más de 20 de desventaja. ¿Cómo es el básquet, Javier? ¿Cómo es el básquet? ¿Cómo es el básquet? Y ahora la gente está apretando. Vamos a ver si pone nervioso al conjunto visitante. 1,50 y 10. Guard lleva el balón. La pierde. Balón para Peñas. Posesión. Gritos de Peñas, Peñas, Peñas. Intentando dar ánimos y alas a su equipo. 7, 6, 7, 9. 1,45 para el final. Esteve Johnson quiere penetrar. Tiene que sacar para Asier. Asier Finta se va por adentro. Qué bonita Asier. Eso es canasta. Eso es canasta. Estaba bajando el balón. Jerox Ward hizo tapón. Podría haber sido tapón ilegal. 7, 6, 7, 9. Minuto y medio para que termine el partido. Qué lástima. Qué lástima ese último ataque del conjunto peñista. Lo tenía ya Asier. El tapón fue de Jerox Ward. A ojo al triple de Rubio. Falla. Buen rebote de Stevie Johnson. 1,13 para el final. Oscar Herrero. Oscar Herrero que se puede ir hacia adentro buscando a Javier Salsón. Qué bien Javier. Fintando 1, 2. Ahí falta. Y a punto de anotar la canasta. Libres. Qué lástima ese ataque de Asier. Ese tapón. Siempre son jugadas complicadas. Nunca se sabe si está bajando o no. Ahí nos han tirado un poco los colores. Nunca se sabe, sí. Pero bueno, tres puntos abajo. 1, 0, 4. Allá va Salsón en el primero. Dentro. 7, 7, 7, 9. Séptimo punto en el partido para Javier Salsón. Cómo están las cosas. Quién lo diría después de perder por 20 puntos en el descanso. El Peñas ha demostrado su nivel en esta segunda mitad. Javier Salsón con el segundo. Dentro. Y el partido que está en un pañuelo. Señoras y señores. Va a haber falta. Va a haber falta. De hecho, el respaldo de la afición. Y la afición responde así. Y a Javier Almazán que se le ha cogido la muñeca. Y a Javier Almazán. Y el público que está animando y sobre todo poniendo nervioso al jugador visitante. Vamos a ver si falla el segundo para que dé opción al equipo orcense de ponerse por delante. El hoy Almazán que va con el segundo. Cuando falla y se adelantó, fue a por su propio rebote. Y el Peñas que dio fallar estos dos tiros libres. 7-8-7-9. Un minuto. Un minuto para que termine el encuentro. Stevie Johnson para adentro. Buscándole uno por uno contra Ward. Lástima, Stevie. Falló Stevie Johnson. Tendrá que defender el Peñas. Tiene que defender el Peñas para que tener otra vez posesión para poder ganar el partido. Rubio con el balón. No metas la mano a Sier. No metas la mano. Lions, Lions que va a tomar la iniciativa. A punto de robar Chusaranda. Lions que se queda con Salsón. En la esquina Rubio de tres. Triple. Triple de Rubio. Y le ha pasado al Peñas lo peor que le podía pasar. A punto de robar el balón en dos ocasiones. También podría haber quitado falta. A la línea de tiros libres. Stevie Johnson, que es quien se la va a jugar para adentro. Buscando la puerta atrás de Asier, Stevie que encuentra a Chusaranda para adentro. Bien, Chus. Canasta de Chusaranda. Y el Peñas lo que tiene que hacer es hacer una falta rápida. Y esto puede ser un carrusel de faltas y de tiros libres. Veremos a ver cómo están de acertados los jugadores. Hay que hacer esa falta personal. Si no quiere que consuman todos los segundos de partido los jugadores de Alcázar. Ahí está falta y al peor inquilino. No se vaya al campo porque Virgil no es tan buen tirador de tiros libres. A ver si se le encoge la mano. A ver si se le encoge la mano a Xavi Ventura. Llorando, pero entró. Llorando, pero entró. El lanzamiento de Xavi Ventura. Trece puntos. La mayoría de tiros libres. Once de once. El jugador catalán. Ahí va con el segundo. 80-83. Xavi Ventura dentro también. Catorce puntos para él. Cuatro puntos de ventaja. Y el Peñas que tiene que hacer lo mismo. Jugada rápida y falta para parar el reloj. Jugada rápida. Asier pudo recibir falta en la esquina. Hay que tirar, hay que tirar, hay que tirar. Oscar buscando en la esquina. Nada, no encuentra nadie. Chus Aranda que se va para adentro. Recibió manotazo. Y el Peñas que se ha entrado. En el marcador. Esperemos que Chus Aranda esté acertado desde la línea de 4-70. Ahí va el jugador catalán con el primero. Dentro. 81-84. Con los jugadores altos que está en estos momentos el conjunto toledano para asegurar el rebote. Esperemos que no lo haya. Que Chus Aranda anote que se pueda hacer una falta rápida. Que es lo que hay que buscar ahora. Habría que hacer una falta a Virgil, que es el jugador que peor tira los tiros libres de este equipo. Puede haber cinco segundos. Y Juha Sten hizo muy bien. Falta más con 82-84. Pero tiros libres también para un jugador. Diez segundos que se pueden convertir en diez minutos con carrusel de tiros libres. Sálvalo Fruto. Llorando otra vez. Pero valen igual. Llorando. Qué lástima. 82-85. Frutos que va ya con el segundo. Nota la presión. No nota la presión. De nuevo cuatro puntos. Arriba. 82-86. Chus Aranda triple muy lejano. ¡Canastón! Triple, triple, triple. Chus Aranda se pone a uno el Peñas. Hay que hacer falta rápidamente. Cinco segundos pide el público. Hay que hacer falta. Hay que hacer falta. A Gerard War 85-86. 85-86. Vamos a ver qué nos depara. Vaya emoción. Vaya emoción la que tiene el básquet. Lo está viviendo en Huesca. Televisión. Falla Gerard War. Falla Gerard War. Sigue ese punto de ventaja. Al Peñas le vale cualquier canasta en estos tres segundos y cuatro décimas. Guarda con el segundo. Dentro dos puntos de ventaja. 8-5. 8-7. El balón para Chus Aranda. Quedan tres. Tira. Se precipitó Chus Aranda. Se precipitó. Lástima ese tiro. Polémicas. Esa falta. Posible falta en ataque. Antes del...